Ver a Mbappé molesto con Luis Enrique se está convirtiendo en una constante en los últimos partidos del Paris Saint Germain, ya sea porque lo sustituye tempranamente al francés o en casos como el de hoy que Mbappé arrancaba desde el banquillo de suplentes e ingresó a la segunda mitad. Mbappé hacía su ingreso al campo a los 65 minutos del partido con el marcador adverso y jugando contra el colista de la tabla que pelea por no descender. En 25 minutos Mbappé logró una asistencia para Ramos que marcó el empate definitivo. A Mbappé no le gusta perder ni empatar y así se evidenció con la tensa conversación que mantuvo al finalizar el partido con su entrenador. Mbappé no está contento con la falta de minutos y además por los resultados obtenidos, sus gesticulaciones y la seriedad con la que hablaba con Luis Enrique al finalizar el encuentro lo dejan muy claro. Recientemente Mbappé ponía cara de pocos amigos cuando era sustituido, ahora en esta jornada ingresó al cambio pero no pudo salvar del todo al PSG y ahora mismo se pone en modo Champions para enfrentar al FC Barcelona en los cuartos de final. Se viene la Champions y la imagen que nos deja el PSG es el descontento y los desacuerdos entre el entrenador parisino y su máxima estrella.